¡Y te va la grulla, doctor! ¡Déjate venir, Nalgón! ¡Aquí te espero! Cuéntame, ¿cómo te fue en Sevilla? Bellísimo, como siempre. ¿Qué es bellísimo? Bellísimo, la ciudad es muy bonita. ¿Sí? Sí, muy bonita. O sea, ¿fue un viaje express? Fue un viaje express, ya estoy acostumbrándome a esos viajes express. No vamos a Puebla, pero sí vamos a París, a Sevilla. Lo que te pasa. Viajamos a Europa, sí, sí. Oye, ¿y cómo? Me están gustando esos viajes, vamos a empezar a hacer más. ¿Porque además no te dio jet lag? No, porque no te da ni tiempo de que... ¿Ya te gustó desde que fuiste con Inmortal? Así fuimos a lo del Museo con Inmortal y ahora fuimos a... ¡Tocas y te mueves! Fuimos a ver al Vasco. Lástima que no tenemos a muchos mexicanos triunfando en este negocio, pero sí sería bueno estar conociendo varios lugares y disfrutando. Oye, pero, o sea, estuvo chingón porque llegaste, ese mismo día te recibió. Ese mismo día recibió Javier Aguirre. Yo venía un poco cansado, pero me recuperé de inmediato con Solural, porque con esto me quitó el cansancio y recuperé mis sales minerales y electrolitos. ¿Te llevaste tu Solural? Por supuesto, por supuesto que me lo llevé. En la maleta, claro, registrado porque son más de 100 mililitros, no lo pude llevar arriba, pero inmediatamente llegué, un poquito de refri, frío y para adentro, porque aparte recuerda que en Sevilla hace calor. Y estuvimos en la cancha de Factor y en la cancha de Hernández. Y luego también a la de Guardado también. Sí, por ejemplo, la de Factor y Guardado. Ah, sí, me acordaba de Factor. No, y luego fuimos a la Cartuja, que es el otro estadio. Hay tres estadios grandes. Sí, sí, sí. Oye, y cuéntame cómo fue la experiencia con Aguirre. ¿Lo contactaste? ¿Qué fue? ¿Tres semanas antes? Lo contacté gracias a que me pasaste el teléfono, que te lo pedí, porque tienes unos contactos importantes. Y le dije, oye, pues quiero una entrevista. Me dijo que sí. Luego el güey pensó que iba a ser por Zoom. Le dije, no, no, voy a ir. Ah, sí. Llegué a las 9 de la mañana a Sevilla y a las 2 de la tarde de tiempo de Sevilla ya me estaba dando la entrevista. A las 12 y media llegaron de Mallorca. Los vimos en el aeropuerto y luego los seguimos a su hotel. Estuvimos una hora esperando un poco en lo que comían algo y ya bajó. Estuvimos 15, 20 minutos de poca madre y se acabó la fiesta. ¿Le diste su botellita? Le dimos su botellita. No puedo decir la marca, pero era 8 años, 2 hielos. Es lo que él decía. 2 hielos. Que es lo que le pone. Que dice que con eso está de poca madre. En la primera tienda que fuimos, porque entre que llegamos al aeropuerto y llegaba en Mallorca, fuimos a una tienda a buscar el chupe. Nada más estaba la de 16 años. Es cara. Estaba más cara. Y no sé si tiene... Pues cada quien tiene un paladar distinto. Por él la de 16 dices, pues podría ser más fina, pero a mí no me gusta. No sé. Entonces, quizá más tiempo embodegada, pues no le gusta a la gente. Son gustos. Y después ya mandé a mi chalán Maciel para que me consiguiera. En el supermercado de al lado encontramos milagrosamente la última botella que había de ese whisky lucan. Ya finalmente, pues para que celebres... Bueno, descanses esta noche y celebres mañana. Te trajimos tu whisky lucan favorito. Tú lo dijiste. Ahí lo tienes. Lo anunciaste. Ahí está. 8 años, papá. Sí. Tenemos 16, pero tú dijiste 8. 8, 8. Aparte mejor porque es más barato. El 16 es más carioca. Es que el 16 es más carioca, sí, sí. Este con dos hielitos. No, hombre, y con dos hasta hablas inglés, pero fácil, ¿eh? Ahí está. Pues para que hables de euskera. Sí, euskera. No, y después del triunfo. Después del triunfo. O te vienes un... Fue lo mejor de la pinche entrevista. Para que veas, para que has... Valió la pena, ¿no? Valió la pena. Te agradecemos, Javier, y tu mucha fortuna, ¿eh? Póndeme a todos, tu bando por allá. Ahí a estos muertos. Que te mandan saludos todos, ¿eh? Igualmente, gracias. Oye, y... Y en el estadio... Chingón, ¿no? Sí. O sea, aunque Macías... Veo que... ¿Quién fue? ¿Macías o el Bananero? Bananero. ¿Quién consiguió esos lugares? Amigo de Macías Bananas consiguió boletos en primera fila que cuando vas al fútbol en primera fila no es nada recomendable. Depende del estadio. Yo creo que no es nada recomendable. En el estadio olímpico mucho menos recomendable porque estás muy alejado y estás flat y está complicado. En que en realidad era la quinta fila. Las primeras cinco filas no estaban habilitadas. Las primeras cuatro no estaban habilitadas. La quinta fila era nuestra y de todas formas no se ve la chinga. Pero estuvo bien. Sí, porque en los videos veo que Macías iba preocupado de que no... Y no es así. Venía la mufa. Siempre hay preocupación. Cuando tú compras boletos... Venía la mufa. En sitios que los revenden porque es lo que es. Cuando buscas ya no... Si te decides ir una semana antes pues lo único que vas a encontrar es sitios en internet que revende gente sus boletos. Sí, sí, sí. Pues fue la fila que había. Por supuesto era el centro de la cancha y todo. Bananas quería más arriba pero dice que me hicieron la piña de que sí era más arriba pero al final le mandaron los que tenían. O sea, di que entramos. Y bien, o sea... Di que entramos porque he tenido experiencias distintas con Macías. Estoy más preocupado. a huevo, pasamos. Ha ido mal pero en esto te fue bien aunque ustedes eran la visita. Es que eran tres tribunas de Bilbao por una del Mallorca la del Mallorca era una de las porterías la que tenía mayor cantidad de tribunas atrás de una portería era la que dejaron la Mallorca y lo demás eran tres tribunas para Bilbao para la Atlética. ¿Lo sufriste? ¿El juego? No. ¿No pensaste? No, si no estaba jugando yo. Es que por momentos en... Por momentos decías... ¿Por qué tenía yo que sufrir? No, no, no. Lo pregunto en un tema... Ah, ¿por la afición? No, porque la gente era calmada. Bueno, sí, se veía calmada pero tú decías cuando cayó el gol de... Cuidado, apáganme el fuego. Están pidiendo los bomberos de Sevilla que apagan el fuego porque están los corners. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡Bum! ¡Uy! ¡No mames! Gol, cabrón, gol. Gol. ¡Muy vasco! Gol, cabrón. Han convertido y esto es un cementerio. Te lo avisé, pendejo. Aquí era, güey. Le tiraron tres a por tres en el área, güey. No mames. No, 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 no. Se van a armar los putazos. Cabrón. Se viene, no el camión, el tren, güey. Todos bajo el travesaño Mallorca. Gol de la fecha. Gol de la fecha. Hubo avalancha, papá. El vicino se fue dos hijos contra la gente manipulate. Gol de la fecha. Aplacidad. ¡Vamos! 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 No... 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 ¡Vamos! Y yo le decía a Macías, tráete el jersey de ese güey No, no teníamos acceso ni al El número uno de ese güey, eh Y se quedaron hasta los penales Sí, sí, nos quedamos hasta la que levantaba el trofeo, todo Cuando llegaron los penales, ¿qué dijiste? Yo pensé que se iban a ganar en los penales Que era lo que aspiraban en su momento Y bueno, penosamente el portero Que había sido la figura en la semifinal No atinó ni uno No fue ni al lado No, nada, nada Y luego, ¿viste el mame que se armó en redes de Pollo Briseño? Sí, porque ellos tuvieron de pretemporada Un partido contra el Guadalajara Y les regaló la playera Y da la impresión de que él, pues, digo, parece que fue Creo que es muy efusivo, como se sabe Y fue muy amable con ellos Esto y el otro Y pues lo tomaron como ¿Esto? Pues como una cuestión medio de cábala, no sé Estuvo cagado, ¿no? Sí, está divertido Yo ayer que entré a ver, yo decía, esto es broma No, no estuvo divertido Pensé que era broma Y luego cuando empecé a ver, sí decían Pollo Briseño No, no, todo Y el jersey en la... Todo, todo, todo O sea, una locura Y los festejos que armaron también es el... No, sí, porque ellos llevaban 40 años sin ganar la Copa Es un equipo que ha ganado 24 veces la Copa del Rey Imagínate que si hace 40 años no la ganaba La cantidad de títulos que ganó en tan poco tiempo antes Sí, sí Era una maravilla El Atlético de Bilbao era conocido por ser el máximo ganador de Copa En estos 40 años ya lo rebasó solamente la Barcelona Y bueno, pues ellos son coperos La costumbre que tienen esto de subirse en las garrabas Esto que le llaman estas barcazas ahí en el río Nervión que cruza parte de Bilbao Donde está el Museo Guggenheim Que es la parte nueva, digamos, o remodelada de la ciudad Que es una ciudad industrial Que está muy cerca de San Mames Del otro lado del río Leía que no es que sea una tradición, ya sabes De no, es que en el año 24, no Fue una tradición que enmarcaron en los finales de los 70 Principios de los 80 Cuando, sobre todo cuando Principios de los 80 cuando ganaron sus dos ligas Cuando ellos dominaban el fútbol de España Junto con la Real Sociedad de San Sebastián En la época en que estaba Maradona Y que se armaban las madrinas espectaculares contra el Barça Bueno, de hecho la última copa que habían ganado Fue la última madrina de Barcelona con Diego Fue el último partido de Diego Es cuando Diego mete la patada Sí, que mete un rodillazo a un señor Que casi lo deja, bueno, le fue inconsciente A un hombre del cuerpo técnico Fue del Bernabéu Fue el último partido que jugó Maradona con el Barcelona Sí, sí, me acuerdo Y eso fue hace 40 años, en el 84 Bueno, entonces eso fue lo que También lo que se fuera Que Bilbao siguiera siendo el rey de copas En ese aspecto, de copa del rey Y ellos tenían esa costumbre La agarraron esos dos años que ganaron liga Que era, o sea, es un triunfo histórico Con la liga española Y que eso, dijeron, pues, que es el simbólico en la ciudad Pues, el transportar granos y alimentos en estas barcasas Y bueno, pues, fue lo que hicieron Es una bonita No es una tradición porque no No es milenaria Pero se hizo la costumbre Cada año Cuando veía un triunfo grande Pensaron que iban a tener más triunfos seguidos Lo que sé es que se hace poco Pero sí está padre La cantidad de barcos que acompañan Y la gente inundando las calles Es increíble Sí, sí Y solural Ojalá hubiera tenido yo en el estadio De la cartuja solural Para que me hubiera Rehidratado y recuperado Las sales perdidas Por tanto agobio Sobre todo el estrés De saber si entrábamos o no Estrés, calor ¿Sí había mucho calor o no? Sí estaba haciendo ya calor O sea, no los 40 grados del verano Pero sí ya hubo 29 Y la gente estaba bebiendo Desde tempranas horas del día viernes Sábado Y el sábado ya en la noche Llegaban en una condición verdaderamente Declorable Sí, estaban todos horribles Habían chupado 20, 25 horas seguidas Era una cosa descomunal Lo increíble es que el otro día Sevilla estaba impoluta La verdad El municipio limpió la ciudad Porque habían dejado una cantidad De cristales, botellas Latas, vidrio Orines por aquí Por allá Y al otro día te regresaste a México ¿Fuiste a Madrid? No, el domingo estuve todo el día en Sevilla Porque Ya sabes, las logísticas del flaco Me mandaban hasta la noche en avión Yo le dije Pues está el tren No, te vas en avión No sé qué pensó Qué íbamos a hacer Hubo un Hubo una Había una opción De que el domingo Posiblemente fuéramos al Al rancho de De Sergio Ramos Para ver los caballos De Sergio Ramos Pero El tema es que tenía que haber Llegado inmortal Inmortal no vino Porque al final creo que Sergio No estuvo No hubo liga Parece que Sergio estaba afuera Entonces No le iban No caminó No iban a recibirlo Por consecuencia No pudimos ir a ver los caballos De Sergio Ramos Me regresé el domingo en la mañana Llegué el lunes en la mañana Llegué el lunes en la tarde a México Muy bien Me fui el jueves en la noche Llegué El sábado No, me fui el jueves En la mañana Sí, jueves en la mañana Llegué el lunes en la tarde No, no Y viene otra sorpresa Uno nunca sabe Todo La vida es una sorpresa Vamos a tener varias sorpresas Estoy viendo los presupuestos Mas si el número No me está Acompañando en ese aspecto Creo que me tendría que Pues no sé Que ser un poco más Digamos Solvente Es la palabra Solvente económicamente Para poder Ir paseando por el mundo En distintos estadios Y llevar a la gente En las experiencias Ahí va Ya voy a sacar esos dos O sea, ya salieron Algunos Te los voy a enseñar Ya salió Evidentemente salió Salió la previa Sí Salió el cómo viviste Que yo siento que ahí Rodrigo te traía Y cómo ves el juego Sí, muy cómodo Muy cómodo Porque no tenías Ni el partido Bueno, estuvo cagado Porque nos ibas contando Que veías, güey Pues sí Que ves Lo que me alcanzaba a ver Tampoco A veces veía la pantalla No se ve nada Pero estuvo bueno Cuando sacaron ahí Los tifos Y la chingada Y lo platicaste bien No, la gente Mi veo es muy efusiva Sí No, la mayor También estaba muy contenta Sí Pero bueno Escuchaban menos Evidentemente Ah, estuvo bueno Pero bueno Vámonos a Algo más De momento no Solural ¿Qué te toca hoy? Durazno La máquina Tenemos a la supermáquina Y lanza el mismo ¿Cómo? La máquina no viene bien, eh Ese lanza el mismo, papá Bueno, yo nada más digo Papá, perdero Besos Vámonos Porque el martes Debutan Los conspiradores de Querétaro En la liga mexicana De bíbol Conspiradores Martes Contra los guerreros de Oaxaca Comienza una nueva historia Vamos, ¿no? Voy con los conspiradores Soy conspiraciónista Colman, Colman Sigue, Colman Vale Amarillas ¿Quién la saca? El disparo es Colman Tiro arriba Están conspirando Todos los demás Se les contaba la pelota Entre ellos Colman Dime que ticarla Algo y sí Podemos encontrar Una redmita El martes Ya como locales Saben serie Contra los guerreros De Oaxaca Y pues desearle Todo el éxito Una ciudad que invierte En un equipo de béisbol Una ciudad tan grande Y próspera Como Querétaro Qué bueno que tengan Béisbol De liga mexicana Meten a los tiros De esquina En caliente Punto MX Más acción Más diversión Y aparte me encantó El nombre Conspiradores Aludiendo A nuestra historia Nacional A nuestra historia De independencia Aquí sí me dejan Comentar, narrar ¿Qué tal te la pasas aquí? Por eso me la paso acá Si regresan Hago lo que quieran No Comen Me levanto Me voy Están en el pacífico Va a haber Béisbol todo el año En Guadalajara Allá se enoja No, mariachi ya En paz, descansen Dejaron de cantar Y atención Que viene Querétaro Atacan dos Defienden tres El duelo O sea ¿Tú serías Truchero? Claro Trucho En el 86 Jugamos liga mexicana De béisbol ¿Y así era? Las truchas Las truchas de Toluca Ah, nos va a buscar el lobo O sea Y la mascota Era una trucha ¿Cómo? Y la mascota Era una trucha Vamos Y tenemos el monstruo El pendejo ¿No sabes? No, no, no Es que Es un pendejo No sabía Tenemos el tiburón Rodríguez Cuarto ¿Tú sabías de los truchas? No sabía que existían Las truchas Pero no sabía Que tenía el monstruo Verde de Toluca Vamos a buscar Vamos a buscar Te vamos a usar primero El estadio Toluca 80 A ver ¿Qué es? 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 Jardín derecho Es Fenway Es Fenway Es de 1800 Así es ¿Tú sabías? Tiene que ser un chara ¿No? ¿Me parece que el gato O qué? Es el gato Todo lo que haga el gato Chacón dirá que está bien No fue el cantante Porque ya nos estuviera matando A mí me gusta El estadio Toluca 80 Ahí está ¿Qué cosa no sé? Mira, puedes ver la barda ¿El seguro es tu señal o qué? Esta barda debe medir como unos 5 o 6 metros Esta barda debe medir de entre 8 a 10 metros Madre Es el... Es Fenway Es Fenway Ahí está Aquí jugaba en las torchas de Toluca, papá A ver, luego Vamos a buscar ¿Y fuiste muchas veces? Sí, sí ¿Y se ríes? ¿De qué? Está en la ciudad de los deportes en Toluca Pasando la bombonera Ah, sí Pásase a Sinacantepec Ahí está Te quedaba el pedo en esa época Bonifacio Vamos a buscar También tenemos los osos negros Ojo En su momento antes tuvimos osos negros de Toluca Que era equipo de béisbol Velocitún Está bonito, ¿eh? Sí, bueno Tiburón Rodríguez, papá Truchas de Toluca Esa testa pedorra, ¿eh? No, una maravilla Parece la de Texas o así O de Tijuana O de Tijuana O de esa güey Moviendo las piezas en el tablero Truchas de Toluca Truchas de Toluca Sí existieron, ¿sabes? Sí, maueñas Atrás el 33 de Mazatlán Conectando O sea, güey ¿Qué? Era para que luego fuera una trucha, ¿eh? No En esa época no había Mercadotecnia de ese nivel ¿Y era una trucha? Bateando con el col El de los osos sí está bueno El oso negro, mira qué pinche Aunque la gorra en una O El de los osos sí está bueno Y ahora la lucha cuerpo a cuerpo Hay falta finalmente Pero al borde de cualquier accidente Está en el partido Liga PBVA MX Ashley González Regreso contigo a bancas Ahí estoy Primero, antes de ir contigo A este momento Ahí está la máxima autoridad También del fútbol mexicano El sombrero Funcionaría el sombrero Claro Sobre todo cuando juegas Cuando juegas En Puma Si a las 12 del día A mí me hace mucho daño El sol Pero ni sombrero ni lente Te hubieran dejado O sea, si tendrías que No, no No, no ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Güey, que Marvin Torretera Marvin Torretera Se ha puesto los lentes Trabajó con lentes Se lo echaron seis semanas Le salieron caros los lentes Con eso ve mejor A veces había mucho contraste De mis en la cancha Es que no entienden ustedes Se quiso hacer el payasito Y le echaron seis Juegos No, pero ahí te ves muy bien Aparte tienes una percha De árbitro caro No, 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 de árbitro De cualquiera Y ahora veamos esta jugada De GOAT Capturada por la CODERECAM Veamos esta Doctor García, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien, mi Fran Aquí andábamos Llegando a este partidazo Puebla Que es Que juega igual de mal Que los calvos FC Y el Cruz Azul Que es la revelación Algunos han dicho Que Cruz Azul es de los setentas ¿Revelación? Pero si tienen como cinco partidas Sin ganar No, no Ya ganó Ya ganaron Ya ganó el último partido Le puso un baile terrible No sé quién coño Es en el azul Y es E insisto Anselby Está regresando A Cruz Azul De los setentas Oye Vi que en la semana Fuiste a jugar golf Con el técnico De Calvos De Calvos Fui con Chacón Chacón jugó Iba a decir M de mermelada Y yo jugué basura ¿Ah sí? A una cigane Y vi que te encontraste A Gio A Gio Dos Santos Sí Está ahí jugando también Ya está empezando Al gol Dice que lleva cinco meses Está muy emocionado Que es un deporte Como muy este Frustrante ¿No? Dice otro Parece que además Que el fútbol Pues no Pero está Muy buen tipo La verdad que Estoy dudando Si quiero ya más A mi Giovanni O a mi Eder Dos Santos ¿Y Jonathan? Ese tiene un poco menos De contacto Pues está en tercer lugar Oye Y el calor estuvo bravo ¿Cómo te recuperaste? Estuvo bravo Por supuesto Con solural Estaban bravísimos Los calores en estos momentos Es importante Estar por supuesto Bien hidratados Recuperar todo Lo que el cuerpo pierde El sudor Y demás Esto es Chacón Que es un poquito más ¿No? Un poquito más Robicundo Que yo Se tuvo que tomar Como tres solurales Yo con uno La hice De pocas tuercas Oye doctor Y cuéntame un poquito Este Aquí no vamos No Está allá Cuéntame un poquito Entonces no te fue nada bien En el golf No fue muy mal Realmente Basura Buenas noches Buenas noches Jugué muy 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 mal Tenemos este Tenemos otro anuncio Otro anuncio No podemos decirlo Ahorita tenemos otro Porque estamos en todos lados Muy bien Este Estuvo divertido Es un gran deporte Siempre he querido Que ese deporte Debería ser de 14 hoyos No de 18 Y próximamente Debo decir Pues tú vas a dar Un anuncio muy importante Próximo 8 de mayo Casi se me da la pinche voz 8 de mayo Que ese jueves de mi mamá De mi mami linda El 8 de mayo Tenemos el Hall in One Hasta que está el Masters O O yo en uno Para los que no Hablan también en inglés Como yo El canelo El canelo Jorgito Campos Lorena Ochoa Y bueno El gargajo El gargajo de mi persona De su majestad Estaremos ahí Echando para el tema De la fundación De Lorena Ochoa En Bosque Real A Martínez se le invitó Pero como está en un momento Asquerosamente Como lamentable Como él Él nos invita a lugares Y nunca queremos ir a sus planes Yo que tampoco Quiero ir a los nuestros Y se va a perder De poder narrar Insisto al Canelo A Jorgito Campos A Lorena Ochoa Y a mí Tirando Para ver si metemos Un hoyo en uno En pos Esta gran fundación Que tiene Lorena Ochoa ¿Alguna vez has metido Un hoyo en uno? Nunca Estuve muy cerca En Bosque Real Pero a esta distancia Si hubiera sido una peda En lo monumental Estamos así Y una vez en tres vidas En el hoyo 17 Un tirazo Quedó a una vuelta Pero no Y fuera de eso Vení cerca Muy complicado Pero voy a estar Con esas figurones No importa si meto Un hoyo en uno No, no importa Yo te voy a acompañar Además ese campo Es muy bonito Es muy bonito Vamos a ver si le damos Chance de que entres O sea, no está tan fácil Es un recinto Muy O sea, elementos muy importantes Muy fifí Bueno, si no te grabas tú Tú no cumples Con esas características Ya me hagas ir a hacer Las alienaciones O sea, no tengo que estar Jodiendo más Vámonos doctor Solural te amo La nave ya puede zarpar Estamos todos Y nos vamos a rifar Tenemos viernes Botanero completo De lujo Quédate Quédate en sintonía Y los cuatro Se quedan los protagonistas Y yo he sido liberado Liberado de protagonistas Gracias doctor Me iba a quedar dos Todavía se puede empatar Como se defiende Jugaba béisbol Aquí no puedes En la novena Vas a meter Tres honrones En la novena Le sacaron una serie mundial A Mariano Rivera Debo decirles Que cuando nos ejecutamos A los valedores De Iztacalco Mi Rose Fue mi jugador clave En la defensa ¿Te acuerdas Toño? Di las patadas En el momento justo Que no pase ese güey Toño Nada más Si mi Toño Le metía a todo ¿Cuándo lo pasaba? ¿Cuándo lo pasaba? 1-0 ganamos ¿Te acuerdas Toño? 1-0 ganamos Nos colgamos del travesaño Pero ganamos Con gol de Paco Gabriel Ganamos 1-0 Sí señor No se fue expulsar el doctor Porque ya siempre da patadas ¿Quién fue nuestro árbitro? ¿Te acuerdas? Don Gilberto Alcalá Don Gilberto Alcalá Don Gilberto Alcalá Ese sí pitaba bien Ese sí pitaba bien Muy bien 80 minutos de juego Esto no termino Nosotros Ahora Zaguito Ya está como 5 Ganaron un poquito Tres partiditos Se hizo la declaración Todo el tiempo Se fue a España Le jodió la vida Al Vasco Aguirre Y su equipo Que nunca ganó O sea este güey Mientras más alejado Esté de sus Querencias El equipo Camina bien Por eso Por eso Qué bueno Esto ya estiré Un poco Aredizado Vas a ver El mayor Que le va a ganar Al Madrid Y el top La única acción Fue donde la calabaza Donde no quiso salir Rodríguez con las manos Fuera de eso Realmente no ha habido De peligro Es cierto Le han pegado portería 5 o 6 veces Pero con muy poco Tino Bueno Tampoco vimos Como 20 minutos Doctor Pero Villa Villa Nos garantizó De que no me ha pasado Nada Villa Villa No No pasó nada No te preocupes Oye El grupo Antuna Muy motivado Está muy cerca Del título de goleo El grupo A un gol Nada más Y Rondón tiene 8 Mira nada más Toca la bola Se puede poner En una lista Con Hermosillo Por ejemplo Con Villa Con Cabecita Rodríguez Haz el favor de callarte Hijo de Tranquilo doctor Arranca el pueblo Cállese doctor Aquí viene la franja Cállese No estoy salvando De que le vayan A quitar la licencia No sé de qué Pero algo Saca desde el fondo Tita Ahora no se ve No ve cómo están pasando Las cosas Llega Antuna sin duda alguna El mejor futbolista De Cruz Azul En esta temporada Muchos Lo hemos criticado Incluyen a esa lista Pero parece ser Que en este torneo Ha encontrado esa madurez Ha anotado goles Ha dado pases Empieza a entender Que no solamente Correr Correr Y llegar Y no saber Lo que hacer Con el balón Empieza a tomar Mejores decisiones Antuna Sobre todo Reflejado en este torneo Con goles importantes Yo quiero que Antuna Sea el centavo Mocino Quiero que Antuna Sea el chelito delgado Quiero que Antuna Sea Julio Zamora Quiero que sea asistidor O con no goleador Ya estás como Villa Villa No Lo que necesito Es que Antuna Mejore sus asistencias Porque en la selección No le meto a nadie Pero si tiene opción Para darle pases De gol a varios Entonces queremos Que Antuna Mejore su grado De asistencia Largo Cruz Azul Si gana hoy Asegura por lo menos El play in Pero la clasificación Directa todavía Estaría pendiente Dependiendo de otros Resultados Que se puedan dar En la jornada O en la próxima En la 16 O en la 17 Ya Ya si quieres No muy bien Pues ese simulador Lo hago yo también Villa Villa O sea Puede pero Puede Pero puede pero no puede Puede pero no puede Pero depende de lo que pase Lo que si lo pase Se podrá Si gana Segura boleta El play in Pero no sabemos Que vale gigas Exactamente Directa Malita sea Directa no Directa no doctor Depende de otras cosas Exacto De la jornada 16 Y la 17 Puede ser que no se pueda No se puede 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 Ya que trata De tranquilizar Las aguas Que empezamos Como el 24 En el segundo tiempo Tenemos cambios O no No hay cambios Cristian El pueblo ya está En el terreno de juego Juzo Zul Apenas Por salir una máquina Que necesita La victoria Porque en caso De no conseguirla Le abre la puerta A Necaxa A Pachuca A Tigres Que pudieran Alcanzarlo Regasarlo En esta lucha Por los boletos Directos A los juegos De final Como ahora Nos estamos retrasando Para empezar El segundo tiempo Oye Villavilla sigue Con su Código Su simulador Su qué Simulador Su simulador O sea Anda con todo Su vida es una simulación Muy bien Villavilla Es lo que tú no sabes Villavilla vive simulando Es más Él no sabe Si en verdad Está insistiendo No Es una simulación Echa Echa para adelante Muy bien Villavilla Es un gargajo ¿Qué va a ser una simulación? Yo le digo simulación Ah perdón Para utilizar como una Digamos un sinónimo ¿Tú cómo lo ves Villavilla? No pues este La verdad es que Chivágoras es un tipo De bajos Entonces No me gasto Con este tipo De situaciones Saguito Tú sabes Tú sabes bien Muy bien O sea Entre griegos Se ven ¿No? Saguito Muy bien ¿Cuántos Saguito Les tienes preparados Para hoy El Anselmismo? No No sabemos Porque Los tiempos Están medio complicados Está turbio Está turbio Se están enturbiando las aguas Exactamente ¿Está fuerte aplica Alguna vez lo que decía El halgón de Chivágoras En donde El maldito personaje Ya se tragó No, no Ya O sea Este güey ya se tragó Al personaje Ya sé qué Mira Tengo una Le voy a dar Un punto a favor De Chivágoras Nos pasa a todos Pero luego se te quita ¿Se quita? A Chivágoras No, todavía no se la ha quitado Pero algún día Espero que se le quite De acuerdo Confiamos en ti Híjole, Cristian La verdad es que no sé La verdad es que tengo mis dudas Yo creo que Chivágoras Llegó para quedarse Sí Ahí te va la grulla, doctor Déjate venir, nalgón Aquí te espero Chivágoras